La competencia de pista más importante del automovilismo chileno cierra su temporada 2017. No te pierdas el emocionante desenlace del Total Teper Race by Dunlop. Domingo, a partir de las 10.45 horas, en directo desde el Autódromo Internacional Codewa. Total Teper Race by Dunlop, la gran final. Solo en CDO, el canal de todos los deportes.